Te botas de goma y vestido negro Te prendas silueta ante la luz Edificio gótico sobre el terreno Kilos de juguetes como tú y yo No se han encontrado resultados de muñeca mecánica Hoy me programan y me reprograman experimento dolor Fortunadamente discute viviente No decides tú, decido yo Hoy me cubren las tinieblas Han cambiado mi cara y mi nombre Con figuración Reconfiguración Identitaria Hay alteraciones en mi andar Frases inconscientes en mi hablar Camino con rabia sobre el pavimento No hay señal ni rastros de internet Cuidan mis espaldas en todo momento ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Muñeca mecánica Muñeca mecánica Cansada de transitar Muñeca mecánica Cansada de transitar No se han encontrado resultados de muñeca mecánica 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 ¡Suscríbete al canal!